¡Muy buenas, chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el shiringuito menos audiovisual! ¡Vaya locura de semana, colega! ¡Vaya locura! ¡Cuatro vídeos! ¡Cuatro vídeos publicados en este mismo canal en menos de 48 horas! ¿Y qué pasa? ¿Y qué dicen? ¿No qué dicen por ahí? Y dicen, dicen que el algoritmo de YouTube, si subes muchos vídeos en un corto periodo de tiempo, pues los entierra. ¿Pero y qué pasa si de repente en ese vídeo que pretendían enterrar, qué pasa si de repente ven muchos me gustas? Pues que ese vídeo pasa a ser desenterrado. Y todo esto depende única y exclusivamente de ti. De ti, tú que me estás viendo ahí a través de la pantallita, si le das al botón del me gusta, ayudas a que este vídeo no quede enterrado. Y también, también ayudas a que este canal continúe creciendo. Así que ya lo sabes, dale al botón del me gusta. Y una vez ya os he dado esta chapa, vamos a ir con lo nuevo del día de hoy. Tema Álvaro Morata. Esta misma mañana ya comentamos que hubo una cumbre entre Simeone, Gustavo López y el propio delantero para hablar un poquito de su rol de cara a la próxima temporada. De su rol y también de su futuro. Porque a día de hoy es una auténtica incógnita. Pero, 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 y aquí viene lo nuevo. El señor Javi Gómez, el primero que se mojó con que lo de Morata era cuestión de días, que lo comentamos en el propio chiringuito audiovisual, el señor Javi Gómez ha dado alguna que otra novedad en el día de hoy en The Zone. Veamos qué nos cuenta, ¿no? Veamos qué nos cuenta. No llega nadie con la pasta, con lo cual Morata a día de hoy ya está valorando el quedarse. Mucho ojo porque ya comentamos hace unos días, ¿no? Distintas informaciones que nos decían que el Atlético no tenía ningún problema en quedarse con Morata. Que el Atlético incluso tenía la sensación de que Morata se iba a acabar quedando en el Atlético. El problema era el propio Morata. El propio Morata que buscaba titularidades, ¿no? Ya que se viene la Eurocopa de cara al próximo verano de 2024. Y Morata en busca de minutos, pues su agente incluso llegó a reunirse, ¿no? En las últimas semanas con el Milán, con el Inter, con la Juve, con la Roma. Y hasta el día de hoy era Morata quien quería irse y ahora valora quedarse. Hombre, a ver, el fichaje, como bien dije hace unas semanas, sería que se quede Álvaro Morata. Iguaji, Wanker, Iguaji. A ver, cuando yo os pregunté, cuando yo os pregunté, Oye, sustitutos para Álvaro Morata, ¿quién te gustaría? Nadie, pero absolutamente nadie me dijo Wajji. Todos, y digo todos, me hablabais de Santiago Jiménez o también de Lucas Beltrán. Nadie, pero nadie hablaba de Wajji. Nadie, ¿no? Y hasta que no salió el equipo a hablar de Wajji, de repente ahí todo el mundo se jaipeó con Wajji. Que, por cierto, por cierto, están diciendo también desde Francia que la oferta del Chelsea no ha convencido al equipo francés y ahora es cuando el Atlético entra en escena. No, no porque si la oferta del Chelsea no ha convencido, pues imagínate, ¿no?, lo que puede ofrecer el Chelsea, ¿no? Si eso no ha convencido, imagínate, imagínate tú si el Atlético de Madrid podría convencer, ¿no?, con sus ofertones al equipo francés. Que, de hecho, lo comentaron desde Francia. El Atlético lo que ofrecía era jugadores y el club francés a día de hoy jugadores no quiere, ¿no?, no quiere. Así que, a ver, por un lado, se ha jaipeado mucho a Wajji, que, oye, seguramente será un buen jugador, pero se le ha jaipeado mucho y además no estamos ahora mismo, pues, por lo que se ve, ¿no?, por lo que se comenta. El Atlético no está a la altura de satisfacer económicamente hablando lo que quiere, ¿no?, el club francés. Además, Morata ya está barajando quedarse. Con el Cholo, imaginamos, porque nadie estaba ahí, solo Gustavo López y Simeone, lo sabrán, que Morata les explicó cómo se sentía, que es lo que yo estaba explicando ahora. Y ya está, ¿no?, poquito más. No sabemos qué habrán hablado, ¿no?, Morata, Simeone y Gustavo López, pero pinta que Morata podría finalmente quedarse en el Atlético de Madrid. A ver, evidentemente puede haber una última hora y de repente, faltando una semana para que acabe el mercado, puede ser que de repente el Inter o el Milán, ¿no?, quien sea, quien sea que de repente diga, eh, pues mira, pago los 20 millones de euros y, oye, seguramente se podrían llevar, ¿no?, a Álvaro Morata, siempre y cuando eso sí quiera el Atlético, ¿no?, porque, claro, le dejas al Atlético a una semana de que acabe el mercado, le dejas sin 9 y el Atlético, ¿dónde va con eso?, ¿no?, al mercado. Aunque sí es cierto que a mí me han llegado a soltar que el Atlético tendría ya alguien atado si sale Morata, pero, claro, no tiene pinta de que vaya a salir, a no ser, repito, que eso pase siempre y cuando el Atlético lo permita, ¿no?, lo permita. Pero, bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Se acabará quedando Morata o esto no ha acabado todavía? ¿Es el fichaje mantener a Álvaro Morata? Te leo por la caja de comentarios. Aquí me despido. Te dejo, como siempre, con un par de clips del stream del día de hoy para complementar un poquito este vídeo, ¿no? Venga, ¡adiós! Ojito porque tenemos también nuevos detalles sobre esa locura de rumor que salió, ¿no?, hace unas horas de que Arabia Saudí se había metido en la puja por Mbappé. A ver, ¿en qué consisten, no?, esos nuevos detalles. A ver, a ver, veamos. ¿Le ofrecen unirse por un año y luego irse en 2024? ¿En serio, tío? 200 millones de euros de salario fijo más tratos comerciales y derechos de imagen de hasta 700 millones de euros. Fuentes del PSG todavía creen que estuvo de acuerdo con el Real Madrid. O sea, ¿pero qué? ¿Que Arabia se alineó con el Real Madrid? Es que esto está muy mal traducido, tío. A ver, dame un segundito. Está un poco traducido a lo cutre. Entonces, tampoco sé yo a qué se refiere, ¿no? Si se cree desde las fuentes del PSG que Mbappé ya ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid o que Arabia Saudí se ha alineado con el Real Madrid para poder traer a Mbappé un año y luego llevárselo gratis, ¿no? El Real Madrid, no. La verdad que no me entero muy bien de cómo va la cosa. No me entero bien, pero vamos, viendo que la oferta es tan solo de un año, sinceramente, yo, 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 el yo aficionado del fútbol, prefiero que Mbappé no acepte esta oferta porque para que luego se vaya gratis al Real Madrid, vete a la mierda, tío. Que pague el Real Madrid ahora los 200 millones de euros, tú. Aunque, bueno, según los insiders y periodistos, ¿no?, del mundillo, del mundo iba a decir, del mundillo, dicen que llegaría este verano. Bueno, ya veremos cómo acaba esto, pero no me termina de... de convencer, ¿no?, el rumor este de Arabia y Mbappé. No me termina de convencer. ¿Qué ha pasado aquí? Ojo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Comunicado oficial del Badalona que carga contra Tony Freixa. Bueno, está en catalán. No me entero de una mierda, tú. A ver, a ver, a ver. No me entero de nada, tío, de nada. A ver, tweet del mundo despectivo que, bueno, transcribe un poco, ¿no?, todo esto. A ver, imagino que los amigos del partidazo de la cadena COPE, tanto que les gusta entrevistar a Tony Freixa para echar mierda al Barça, bueno, más que al Barça, a Joan Laporta y a su junta directiva. Pero sí, bueno, más o menos te entendemos. Espero que le pregunten la próxima vez por todo esto. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Qué ha pasado? Es que yo no me entero muy bien de lo que pone aquí. A ver, por aquí el usuario titulciano acaba de traducirnos lo que fue ese comunicado oficial del Badalona. Veamos. El Badalona informa que en fecha de hoy, después del reiterado Burofax y gracias a la colaboración de los Mossos de Escuadra, se han recuperado las claves de las redes sociales del club, que estaban en manos del club de fútbol Badalona Future. O sea, el señor Tony Freix, al parecer, estaba detrás de todo esto, ¿no? Con lo que han retornado al fútbol club Badalona SAD. En los próximos días informaremos de más detalles. Joder, colega, joder, qué desfase, macho, qué desfase. No me jodas, tío, no me jodas. Pues evidentemente, ya que tanto le gusta, ¿no? Llevar a la cope a Tony Freix allí a entrevistarle para cargar contra Joan Laporta. Podrían preguntarle, ¿no? También por todo esto, ¿no? Que luego si quiere que siga rajando, evidentemente, de Joan Laporta y del Barça. Total, la gente ya le tiene calado, ¿no? Pero que también le pregunten por esto. Pero es muy fuerte, es muy, muy fuerte, colega. Es muy, muy fuerte. Pero bueno. Yo quiero recordar, quiero recordar cuando una vez, ¿no? Hicimos un stream en el canal de Juanma, me acuerdo, ¿no? Yo junto a Juanma y acompañado de un destapador de estafas, ¿no? Un youtuber conocido destapador de estafas llamado Davidowski donde retratamos, ¿no? Y expusimos una presunta estafa, ¿no? Pero que al final, pues, al parecer, sí existe una sentencia, ¿no? Que lo declara como estafador, ¿no? Presuntamente hablando, pero es que, porque tampoco me enteré muy bien, pero si hay una sentencia que dice que Tony Freixa participó, ¿no? En una estafa, bueno, cualquier cosa podéis verlo en el canal de Juanma porque creo que sigue público ese vídeo y me hizo bastante gracia porque se lió muchísimo, tío, muchísimo con aquel stream un montón de bots de repente atacándonos aquel día simple y llanamente por exponer algo que era una realidad, ¿no? Y ahora el Badalona también expone a Tony Freixa. Yo es que me quedé sorprendidísimo cuando de repente volvió, ¿no? a ser como una figura pública por así decirlo y no deja de hacer el notas el pavo de verdad el pavo no deja de hacer el notas ¿no? Hombre, yo entiendo que cargue contra la puerta pero ya llega un punto que es, pues, rózalo enfermizo, ¿no? como el guijarro este no es como ¿cómo se llama el otro? Víctor Font eso, Víctor Font no es como Víctor Font que yo creo que obviamente pues sí carga contra la puerta pero no carga nunca como intentando dañar al Barça, ¿no? aunque la culerada la portista no deja ni que toques ¿no? a Joan Laporta pero lo de Tony Fraser sí lo considero un poquito enfermizo, ¿eh? su obsesión, ¿no? un poco obsesión con Joan Laporta o sea, ¿de verdad este tío se creía que iba que iba a ganar las elecciones? madre mía, colega madre mía ¿no? ¿no? ¿no?